Jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Espero que estén guardando todas las normas de salubridad que exige este estado de cuarentena. Así que, mientras tanto, nosotros vamos a seguir explicando los contenidos de las asignaturas que llevamos este año. Bien, estamos en Actualidad Nacional. No se olviden que es para cuarto año en la cual se tratan temas de carácter cívico y ciudadano. Y el día de hoy tenemos el siguiente tema. Se llama Normas Morales y Normas Jurídicas. Vamos a conocer en qué consiste cada una de ellas. Pero, en principio, es importante saber qué cosas son normas. Claro, que son normas. Y como ustedes verán, pues, todo está lleno de normas. Hoy en día nos exigen, ¿qué cosa? Estar bajo normas, no salir de casa. Hoy en día nos exigen, ¿qué cosa? Muchas normas. Cumplir cierto horario de restricción. Estamos llenos de normas. Las normas existen desde antes y han establecido y controlan nuestra conducta humana. Porque ese es el fin supremo de las normas. Pero, ¿qué son normas? En principio, la norma es un mandato. Es un imperativo. O sea, se cumple y se debe cumplir. Y eso prescribe una conducta. Es decir, toda norma, toda norma busca que tú tengas una conducta. Y esta conducta va a ser para el beneficio de quién? Va a ser el beneficio de una mayoría. ¿Por qué? Porque toda norma es de carácter general. Se aplica a una proporción de un país de acuerdo a su situación geográfica, su condición social, en fin. Entonces, la norma tiene imperio. Significa que es obligatoria. Que todos debemos cumplir. Eso es la norma. Eso es la idea de norma. Es obligatorio. Es algo necesario para la satisfacción de todos y el bienestar en general. Eso es las normas. Pero, hay pues diferentes tipos de normas y también hay el por qué. O sea, por qué yo tengo que obedecer. Por qué yo tengo que cumplir las normas. Bueno, primero, nosotros obedecemos las normas por un tema de convivencia. Segundo, porque nuestra conducta puede afectar al otro y también nuestra conducta puede beneficiar al otro. Por eso, por un tema de convivencia. Segundo, porque las normas previenen la violencia. Imagínate que no, esa norma tan fundamental es el respeto. Imagínate que no hay el respeto. Que generaría, ¿no? Todos nos golpearíamos unos a otros. Padre, hijo, madre, hija, primos, hermanos. Entonces previene la violencia. Otro, construye ciudadanía y cultura. Todo aquel que hace caso las normas hace mejor un barrio, mejor su sociedad, mejor su distrito, mejor su región. Las normas también sirven para reparar y conciliar. Si bien es cierto, hay normas que se exigen en las cuales respeto. Pero también hay normas como el perdón que es necesario en una sociedad civilizada. La conciliación. O sea, no te niego que el conflicto es permanente. Siempre existe el conflicto. Siempre se pelean las personas. Sean por motivos banales o motivos también realmente justos. Pero es necesario siempre conciliar, arreglar, llegar a un término neutro que te permita convivir con el otro de manera saludable. Por eso que las normas intervienen en los conflictos también. Porque los conflictos son inherentes a nosotros. Por lo tanto, las normas son vitales. La norma de la conciliación, de llegar a un punto medio, de acuerdo, es necesario. Ese es el sentido de las normas tan importante en nuestra existencia. ¿Cuáles son las clases de normas? Bueno, tenemos las normas jurídicas. Son todas aquellas que se rigen bajo ley. Las normas morales son todas aquellas que son producto de la costumbre popular del hábito de la casa para cada uno de los individuos. Las normas religiosas son aquellas que nos permiten respeto a la creencia de otros. Las normas de tránsito tan vitales en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para preservar el orden vehicular y peatonal que se da. Y las normas de carácter social, en las cuales se controla toda la sociedad. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo una norma de carácter social. Una norma que impide el tránsito. Una norma que está amparado bajo ley y todo está permitido en razón a evitar, ¿qué cosa? Un contagio mayoritario, ¿no? Entonces, las normas, como verán, son importantes. ¿Qué pasaría si no hay normas en la vida del individuo? ¿Qué pasaría si todo es un caos, la anarquía? No había progreso. Habría involución, retroceso. Esa es la importancia, entonces, de vivir y sentir las normas. Ahora, hoy en la clase vamos a hablar de dos tipos de normas. Y una de ellas es la norma moral. Sí. ¿Qué es la norma moral? Bueno, todos los días tú te enfrentas a decisiones morales, ¿no? Entre hacerle caso a hacer el bien o hacer caso a hacer el mal. Y el ser humano, a través de sus canales de percepción, tiene orientaciones. Y a veces te orienta el que es malito, ¿no? Y a veces te orienta el bueno frente a una acción. Por ejemplo, te dicen, no salgas de tu casa. Y el malito te comienza a dar ideas. Pero no, vamos a jugar un partidito. O no, vamos a jugar. O sea, este te dice, sal de tu casa. Y este te dice, no, quédate. Preven, sé disciplinado. Respeta lo que dice el gobierno. Entonces, miren, las normas morales son aquellas que tú estás, pues, ¿no? Entre hacer algo o no hacerlo. Pero vamos a sus características. Primero, las normas morales regulan los actos humanos interiores. O sea, lo que se produce en la intimidad del sujeto. Frente a situaciones en las cuales tú tienes que decidir hacer el bien o hacer el mal. Y todas estas normas, ojo, surgen de la conciencia del hombre. Y la conciencia es lo que le obliga a su cumplimiento. Por ejemplo, si tú vas a ayudar a alguien, lo haces porque tienes plena conciencia de lo que tú estás obrando es bueno para tu proje. O sea, la norma moral es impulsada por la conciencia, claro. Por lo tanto, es facultativa porque tú, usando tu libre albedrío, tu libertad, es la que decides hacerlo. Por lo tanto, es unilateral. Es decir, de uno, unilateral, de uno mismo sale para obedecer. La norma moral es vital para la convivencia humana. Vayamos al ejemplo. Los diez mandamientos son una norma moral, mayormente. Allí están escritas la norma moral y que es más antigua que muchas normas, claro. Anterior a los diez mandamientos existía el código Hammurabi. Incluso cada sociedad, cada cultura tenía sus normas. En el incanato había normas, por supuesto, y que éstas eran obedecidas. Pero también cuando nos regimos ya a estos tiempos y cuál es la norma, digamos, la norma más antigua y la norma que la mayoría de pueblos lo ha hecho suyo, es sin duda alguna los diez mandamientos. Aquí hay normas morales bien claras. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Es una norma moral imperiosa. Es una norma moral que pocos te van a decir, pues, que no lo hagas. No robarás, por ejemplo. Es otra norma moral. Es la base del principio moral de un individuo. No mentirás, por ejemplo. Es otra norma moral que se exige. Entonces, así. Hay normas morales y este es un claro ejemplo de qué normas morales han guiado a la humanidad en su gran parte. Y estas normas morales jóvenes harán de ti alguien que cosa, alguien solidario, un buen ciudadano, una buena persona. Y hoy en día carecemos de buenas personas, ¿has notado? Porque todo el mundo busca su bienestar propio. Cuando la norma moral dice que hay que buscar no solamente el bienestar propio, sino el bienestar de los demás, ¿no? Sí, está bien. Tú eres el primero en que debe cuidarse, en que debe amarse, en que debe respetarse. Sí, está bien. Pero eso no lo hagas llegar o no lo pongas en un nivel individualista. Sí, hay que amarse uno mismo para amar también a los demás. Hay que ayudarse a uno mismo, pero también ¿para qué? Para ayudar al otro. Hay que fortalecerse uno mismo para dar fortaleza al otro. Eso es parte de una norma moral muy antigua. Ayudarse los unos a los otros. Eso es el panorama general en cuanto a normas morales. Ahora, el otro tipo de normas vital en la existencia de todo estado o gobierno es las normas jurídicas. Todo país tiene, ¿qué cosa? Actos que regulan la actividad del hombre, varón y mujer. Estos actos son exteriores, ¿sí? Y su origen es heteronomo. O sea, es impuesta por el Estado. El Estado te obliga a cumplir y te impone sanciones en las normas jurídicas. Y ojo, las normas jurídicas son obligatorias. Porque si no haces caso a una norma jurídica, entonces hay aplicación en forma coactiva o sanción. Y todas estas están regidas ¿bajo qué? Bajo el peso de la ley. ¿Y quién lo administra? ¿Quién sanciona? ¿Quién no cumple? La justicia. ¿Ve? Las normas jurídicas, por lo tanto, son ¿qué cosa? Obligatorias. No es como la norma moral. En la norma moral dice tu conciencia. O sea, si tú deseas, tu conciencia determina. En cambio, en la norma jurídica, no. El Estado, el gobierno, te impone, te obliga a cumplir. Y si no, ¿qué pasa? Sancionado. Si no, ¿qué pasa? Coactado o coactivo. Y si no, sanción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el acto de que yo te deje una tarea y que me entregues tal día, tal fecha, ¿es una norma moral o es una norma jurídica? ¿Moral, profesor? No. ¿Por qué va a ser moral? O sea, porque tu conciencia te dice, sí, haz tu tarea, está bien, pero hay sanción, ¿sí o no? ¿Qué pasa aquel que no hace? Recibe una sanción. En este caso, un descuento en su puntaje, ¿no? Entonces, el hacer, el acto de dejarte tarea es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque yo aplico la ley. En este caso, la ley de la calificación de la evaluación contigo. Ahora, por ejemplo, las normas jurídicas, para entenderlas de manera más clara, es de la siguiente manera. Solo hay que manejar un auto solo si se tiene una licencia para conducir. ¿Y qué pasa si conduces sin licencia? Ah, rompiste la norma jurídica. Por lo tanto, eres multado. No te irás a la cárcel, pero eres multado. Otro, no tirar basura en la vía pública. Eso es una norma jurídica, porque tienes sanción. Ah, profesor, pero a mí no me van a sancionar, soy menor de edad. No, pues a ti no, pero a tu familia. El municipio va a multar a tu familia. En este caso, al dueño de la casa a donde tú vives, en la cual estás botando basura, en plena vía pública, en la cual no es autorizado por la municipalidad. Una norma jurídica es un delito, robar. Entonces, las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque todo robo tiene una sanción. Otro, no vender bebidas alcohólicas a menores de edad. En el caso del Perú, ¿a qué edad se considera menor todavía? Hasta los 17 años, 365 días. O sea, 18 años. Claro, tú no puedes comprar licor. Y ojo, estás en la edad, en la edad de la tentación. Sí, porque el grado que ingresas es la edad de la tentación mayor en temas de licor. Y ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son sancionadas. Son sancionadas. No, pero a mí me mandó a comprar licor mis padres. Igual, tus padres serán sancionados. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ninguno que tenga bebidas alcohólicas en su tienda puede vender a menores de edad. Claro, ahorita estarás diciendo, pero a mí me han mandado a comprar cajas de cerveza. Bueno, allí te han mandado a comprar. Entonces, tú has ido a la tienda y le has dicho que es comprar una caja de cerveza para la fiesta del cumpleaños de alguien de la familia. ¿Listo? O sea, hay una situación de excusa por sentido común, que sí, pues no. Pero hay otra cosa es que no haya motivo y tú estás comprando, estás mintiendo encima. O sea, el castigo será peor. ¿Qué más dice? Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Claro, ¿eh? Las normas jurídicas también impulsan para que el Estado te atienda. Para que el Estado, ¿qué cosa? Obligue a tus padres a mantener y que tu bienestar sea integral. Claro, claro, por ejemplo, es norma jurídica que todo padre, que toda madre dé asistencia integral a sus hijos. Por eso te cuidan, por eso te protegen, por eso te dan el cuaderno, por eso te dan la comida, te dan el vestido, te dan una buena educación privada. Por eso. Ahora, claro, el papá no está pues porque, ah, bueno, o sea, mi papá porque hay una norma jurídica, mi mamá, porque hay una norma jurídica, por eso me mantiene, por eso me da. No, 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 no. No, tu papá, tu mamá lo hace por un tema moral. Claro, te hace por un tema moral, pero ¿qué pasa si no lo hace? Ah, ahí se convierte en jurídico, por supuesto. Y como se convierte en jurídico, ahí entra la cosa, ¿no? Entonces comienza el tema de obligación. Por eso que cuando tú, en el futuro, tengas tu familia, tengas tus hijos, tienes, ¿qué cosa? Una obligación jurídica. De lo contrario, tendrás sanciones. Y no es bueno. Las normas jurídicas son heteronomas. ¿Por qué? Porque te impone un Estado, te impone una institución o te impone una persona. Por eso son heteronomas. No te olvides. Son bilaterales, ¿por qué? Porque imponen deberes o también te conceden derechos. Tú tienes el derecho a un nombre, el derecho al estudio, a la educación, ¿no? Son exteriores, ¿por qué? Porque son obligatorias. Entonces, aún así, estés en contra de eso. Por ejemplo, tú no estás, tú estás en contra de esta cuarentena. Ya, listo, ¿no? Estás en contra. Pero es obligatorio que cumplas para evitar que coasen una masiva situación de contagio. Entonces, si no estás de acuerdo, tienes que obedecer, ¿sí? Por eso son normas jurídicas. Y son coercibles. ¿Por qué? Porque hay sanciones tangibles, ¿sí? Sanciones. Ustedes saben que aquellos que son detenidos en plena inaboblidad social ya están aperturando un tema de proceso judicial y al final son sancionados económicamente. Algunos le están aplicando 6 mil soles, 5 mil soles, 4 mil soles. Sí, profesor, soy menor de edad. A mí no me cae, ¿no? A tus padres te cae. O sea, tus actos de ti en el ámbito jurídico mayormente lo pagan tus padres en algunas situaciones. En algunas situaciones. Esas son las normas jurídicas, ¿sí? Y oja, tanto norma moral como norma jurídica, ¿qué te está diciendo? O sea, ¿a qué apunta? A que tú te portes bien. Y queremos que te portes bien. Todo padre, toda madre quiere que te portes bien. Todo maestro, toda maestra quiere que te portes bien. Porque portarte bien significa hacer caso a las normas jurídicas, ¿sí? No chocar contra la ley, hacer caso a las normas morales. Y eso, ¿qué cosa va a pasar? Eso va a hacer de ti un mejor ciudadano, una mejor persona. Claro, hay normas que tú puedes objetar y decir, no, está mal, ¿no? Está bien, estamos en una sociedad democrática. Pero lo que tú tienes que tener como meta es portarte bien. Cuanto te portas bien, menos problemas para tu familia, menos problemas para ti. ¿Y qué va a resultar de alguien que cumple las normas jurídicas, ¿no? Y todos, y cumple también las normas morales. Va a ser un buen hombre, una buena mujer, de servicio al país, de utilidad a su prójimo. Y ese tipo de personas quiere la sociedad, ama la sociedad y respeta la sociedad. Bien, pues eso fue la lección del día de hoy. Y no se olviden la tarea, ¿sí? La tortura, la tortura. La tortura no agradable realizada para estresar alumnos. Eso es la tarea. Bien, la tarea está ya colgada en la plataforma. Va a cuarto año, actualidad nacional. Allí está la actividad que debes hacer. Y bueno, no te olvides la recomendación de Misho. No salgas de tu casa, haz cumplimiento de todas las normas sanitarias. Y que lo pases bien, ¿sí? Estamos en contacto.